Te doy la bienvenida a Referente en tu sector, el podcast de las marcas personales que quieren convertirse en número uno, ser más reconocidas, destacar entre la competencia y, por supuesto, aparecer en este programa. Tus contactos son el principal activo de tu negocio. Lo digo yo, pero también lo dice el próximo caso de estudio que te presento en este capítulo. Él es Nacho Muhlenberg, así que vamos a estudiar la autoridad desde los contactos estratégicos. Él es periodista, nació en Argentina y comenzó como periodista deportivo especializado en tenis. Es un deporte del que él es totalmente experto. Tiene una marca de ropa con su mujer, que se llama Annie, y se hizo famoso en España a través de compartir contenido sobre el Enneagrama, que desde luego también es un experto. Incluso tiene un libro que se llama Dinerograma. Precisamente en su libro tiene a esos protagonistas, el Enneagrama y el dinero. Ha hecho también cursos empresariales, cursos sobre finanzas, pero ahora mismo lidera Éxtasis, que es un club precisamente de contactos para empresarios, emprendedores, freelancers, personas que quieren conocer a otras personas que les hagan crecer en su negocio. Lo llama un club de relaciones, precisamente porque él es un convencido de que las relaciones son lo que van a hacer crecer tu negocio. Y como yo, desde luego, también pienso lo mismo, vamos a hablar de esto en este capítulo. Su estrategia de autoridad, sin ninguna duda, es hacer contactos. Lo bueno que tiene es que no lo tiene que forzar, porque es que a él le encanta. Entonces le resulta muy fácil utilizarlo como su estrategia para crecer en confianza. Eso es maravilloso. Encuentra algo que te encante, algo que tengas una habilidad natural. Para él es una habilidad totalmente natural el hablar con otras personas, el hacer amigos, el hacer contactos, el unir personas. Así que le resulta muy fácil trabajar su autoridad desde ahí. Si tú encuentras algo que te haga único a través de algo que además te encante, pues tienes tu autoridad hecha de una forma súper fácil y además muy divertida. Su otra arma de autoridad es la disrupción. Durante mucho tiempo ha tenido un mensaje muy disruptivo, muy polar. Él daba su opinión. Te guste a ti más o menos, él va a dar su opinión. ¿Y con eso qué ha conseguido? Llamar la atención de muchísimas personas. Tanto los que le han amado por su opinión como los que le han odiado. Eso es lo que tiene la disrupción. Eso es lo que tiene la polaridad. Que se va a dividir el público en dos bloques. Los que están 100% con tu mensaje y los que odian tu mensaje. Eso genera mucha conversación. Suele ser bueno para la marca, pero desde luego para mí también es una estrategia bastante arriesgada. No se lo recomiendo a todas las marcas, puesto que no todas tienen el tono de comunicación o el público que pueda seguir esa estrategia. Pero se puede decir que a Nacho le ha funcionado espectacularmente bien. Además, él mismo comenta que ahora mismo en este punto de su marca ya no necesita tanta disrupción. Que le ha venido muy bien para llamar la atención, para tener una gran audiencia. Fantástico. Ahora puede dedicarse a crecer su autoridad con lo que más le gusta, que es hacer contactos. Él ha organizado también últimamente muchos masterminds para juntarse con esas otras marcas personales, sobre todo. Le gusta mucho rodearse de marcas personales muy relevantes. Dice, bueno, pues qué puedo hacer para conseguir juntarme con quien a mí más me interesa. Lo organizo yo. Esta me parece que es una estrategia infalible. ¿Dónde están esas marcas? ¿Dónde tengo que ir? Bueno, y si pudiera yo unir a todas esas marcas, pues fantástico, las traigo a casa. Entonces organizo mastermind, organiza desayunos con las marcas que a él le interesa, las invita y así consigue no solo aprender un montón, porque es obvio que cuando te juntas con otras marcas que son referentes, marcas que pueden saber más de lo que sabes tú de unos temas en concreto, pues vas a aprender. Eso por supuesto. Pero esa expresión que yo utilizo de chupar la autoridad. Si tú organizas un mastermind con marcas personales súper relevantes, su autoridad va a pasar a ser la tuya. Eso de cara sobre todo a la galería, porque tú organizas ese mastermind, si lo haces en silencio y no se lo cuentas a nadie, bueno, pues vas a aprender un montón. Pero necesitas la estrategia de contarlo, de enseñarlo en tus redes, en tu email, en cualquier canal de comunicación que tú tengas, poder explicar, oye, he hecho este mastermind y mira, han venido estas marcas. La percepción de autoridad ahí aumenta mucho. Pero es que además, gracias a eso, tú has hecho ya una relación con esa marca. No podemos decir que te deban un favor, pero sí se ha establecido una relación en la que tú le has invitado a este mastermind, a esta actividad que tú has organizado y ahora ellos, bueno, pues puede ser que te inviten a otra cosa, puede ser que te llamen para dar una clase, puede ser que te inviten a conocer a su vez a otra persona. Para mí me gusta Nacho Muhlenberg, es un crack que lo hace fenomenal, que domina muy bien el qué es lo que tú necesitas, yo voy a intentar buscártelo, pero a la vez seguro que yo también necesito algo que tú me puedes dar. Las tres claves de la autoridad de Nacho. La primera es ser un gran relaciones públicas. Para trabajar tu autoridad a través de los contactos estratégicos, obviamente se te tiene que dar bien la gente. A él se le da muy bien la gente, se le da bien de forma natural, pero además se le da bien de una forma genuina, quiero decir, no hay nada forzado. Si él te puede ayudar, te va a ayudar y si puede encontrar a la persona que te ayude, la va a encontrar. Sabe perfectamente que eso es bueno para él y para su marca, así que lo va a hacer sin dudarlo. Me encanta, ¿no? Me encanta verle cuando le ves en según qué foros, cómo va de uno para otro, cómo sabe relacionarse de una forma espectacular. Tiene una visión súper estratégica y muy clara de su negocio. Sabe muy bien los números, es decir, cuáles son mis objetivos económicos, qué quiero hacer. Sabe perfectamente qué productos y servicios quiere vender. Tiene una visión muy clara de hacia dónde se dirige su negocio, si sabe que el momento actual es este, pero también sabe a dónde quiere llegar. Y entonces le cuesta muy poco trazar el plan que le va a llegar a conseguirlo. Me parece muy interesante porque sigo viendo hoy en día, me asombra, pero sigo viendo hoy en día, marcas que no tienen esa estrategia empresarial. Ya no digo de marca, porque eso es súper habitual. No hay una estrategia de marca, no sabes lo que quieres conseguir, dónde te quieres posicionar o en qué vas a ser experto, en qué vas a especializarte. Eso me lo encuentro muy a menudo. Pero además falta eso, falta una estrategia empresarial, falta una visión de, bueno, hoy estoy aquí, pero ¿y dentro de cinco años dónde estará mi marca? ¿Dónde estará mi empresa? ¿A dónde quiero llegar? Esa mente estratégica de Nacho a mí me gusta muchísimo porque es lo que le lleva a conseguir todo lo que le se propone, todo. No se puede decir, además, haya conseguido poco porque en los dos últimos años ha tenido una subida espectacular, tanto a nivel de posicionamiento de marca como empresarial, pero se debe precisamente a eso, a que su mente es muy estratégica, a que sabe perfectamente lo que quiere y sabe de quién tiene que rodearse para conseguirlo. Sinceramente creo que es una persona muy inteligente que desde luego sabe hacerlo muy, muy bien, ¿no? ¿Qué podamos aprender de esa marca? Pues lo que te decía al principio, que los contactos lo son todo para tu negocio. Estamos en un momento en el que sí que Instagram es fabuloso, que buena exposición nos da, que es fácil es comunicar desde Instagram y llegar a cualquier parte del mundo. Y no lo niego. Para mí sigue siendo una estrategia imprescindible tener tus canales digitales. Pero puede ser que no sea lo que te haga ganar más dinero. Puede ser que lo que te haga ganar más dinero sea precisamente las personas de las que te rodeas. Ese boca a boca. Que te conozcan en las distancias cortas. Instagram está muy bien. Tú puedes hacer tus directos, tus stories, tus reels, los vídeos que pueden llegar a conectar. Pero vamos a reconocer, no hay nada como el contacto presencial. Eso sí que genera confianza. Ahí sí que se pueden tener conversaciones a otro nivel. Te pueden llegar a conocer de una forma más profunda, entender mucho mejor todavía qué es lo que haces e incluso poder llegar a recomendarte. Así que sí, la estrategia digital está muy bien. Pero para mí hoy en día no hay autoridad sin la parte presencial. El networking, los contactos, las alianzas estratégicas no va a funcionar. Así que si tú quieres ser número uno, más te vale tener esta doble estrategia. Digital, por supuesto, porque te van a buscar. Piensa qué es lo que quieres que vean. Pero sin duda tienes que hacer también una estrategia presencial. Mirar de qué marcas te puedes rodear, con quién puedes crecer, con quién puedes hacer una alianza y desde luego ir a por ella. Otra cosa que puedes aprender de Nacho, arriesgar. ¿Por qué no arriesgar con una estrategia de comunicación disruptiva? ¿Por qué no tener un mensaje polar y posicionarte y decir pues esta es mi opinión y esto es lo que yo creo y el que me ame que me ame y el que me odie que me odie? Yo sé que muchos no nos atrevemos porque a nadie le gusta tener haters, a nadie le gusta que le odien, pero como estrategia de comunicación, si tú tienes una misión muy clara y tienes claro también cuál es el enemigo en común que puedes tener con tus clientes y les quieres ayudar de esa forma, posicionarte con tu opinión de una forma muy clara y muy disruptiva, te puede funcionar sobre todo en el primer momento de tu marca para atraer mucho la atención. Es arriesgado porque luego vas a querer rebajar un poco todo ese contenido y crear una nueva estrategia y ahí puede haber algo de fricción, pero si tú crees que puede ir con el tono de tu marca, desde luego que puede funcionar fenomenal. Para mí otro aprendizaje de esta marca es compartir tiempo y valor con las marcas que nos interesen para crecer y esto requiere eso de una inversión de tiempo y a veces pues de tragarnos la vergüenza, decir madre mía me voy a acercar a esta persona, cómo lo voy a hacer, nos lleva mucho más tiempo generar estos contactos que hacer un reel para Instagram y por eso muy poquita gente lo hace. Me gusta hablar de estas cosas porque cuando yo hablo de una marca referente es una marca que hace lo que no hacen otras, lo que hacen únicamente un 5% de las marcas y por eso se convierten en número uno. En el caso de la marca de Nacho se convierte en un número uno porque invierte mucho tiempo en rodearse de marcas, en conocer gente, en ver cómo puede llegar a entrevistar a esa persona, en cómo puede invitar a esa persona a su podcast. Esa inversión de tiempo es lo que le ha hecho crecer de una forma tan estratégica en muy poco tiempo. Me encantará saber qué te llevas de este capítulo para implementar en tu marca y cómo de cerca te sientes ya de ser referente en tu sector. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!